Si en tus proyectos está construir una casa o remodelarla, te recomiendo optimizar todos los recursos para reducir al máximo el impacto en el medio ambiente. Puedes utilizar materiales sostenibles o implementar energías renovables. Las más usadas son la de energía solar térmica y fotovoltaica. De nosotros depende que todas nuestras acciones cuiden el medio ambiente. Gracias por ver el video.